En este video hablaremos sobre acceder a los archivos colaborativos en Microsoft y trabajar con ellos. Todos hemos trabajado con algún componente de Office, son los más conocidos a nivel mundial. Algunos hemos trabajado con Word quizás, otros con alguna presentación en PowerPoint o tal vez en Excel. La verdad es que no mucha gente conoce lo que es estas aplicaciones online, pero existen tres formas de acceder a ellas. La primera es en nuestro espacio de trabajo, creando directamente la aplicación, desde la pestaña superior izquierda. Aquí podemos encontrar plantillas básicas que nos va dejando el mismo Microsoft. Podemos elegir una para comenzar a hacer nuestro archivo. Aquí elegimos una plantilla y obviamente para hacerlo colaborativo tendremos que invitar a alguien. Vamos modificando cosas de esta plantilla. Este es un ejemplo. Bueno, aquí también le podemos cambiar el título y ahora lo vamos a compartir, ya que como decía anteriormente, es muy importante esto para hacerlo colaborativo. Aquí se está compartiendo. Tenemos que esperar un poco la conexión de internet. Y ya, se envió al mail de la persona un archivo para que esta persona nos pueda ayudar a editar después. Aquí ya pusimos el nombre y todo y podíamos hacerle ediciones. También está la opción de abrir la aplicación de escritorio. Esto es muy genial porque, en realidad, a veces no estamos acostumbrados a trabajar en el ambiente online que nos presenta Office. Pero si tenemos asociada una cuenta de Microsoft a nuestra cuenta de Office en el escritorio, las aplicaciones, podemos usar perfectamente esta característica. En este caso yo tengo instalado el Office 365 y aquí se ve con las personas que lo estoy compartiendo. Solamente que es más cómodo quizás trabajar en la misma aplicación, ya que la conozco hace muchísimo tiempo, me manejo mejor en ella. Y los cambios quedan automáticamente guardados, como si estuviera trabajando de manera online. La segunda forma es subiendo un archivo desde mis documentos. En este caso subimos una plantilla de Excel. En esta plantilla, que ya teníamos guardada hace tiempo, ahora la queremos compartir. Para que la otra persona también nos ayude a editar. Ponemos el correo. Quizás agregamos un mensaje para que sepa la persona de qué le estamos hablando. Y se la enviamos al correo, el vínculo. La tercera forma es cuando nos llega una invitación directa al correo. Aquí vemos cómo me llegó una invitación. Que me compartieron un PowerPoint. Para editarlo y ser colaboradora en este PowerPoint. Aquí nos dicen así como dónde quiere editarlo. Si en el explorador o directamente en la aplicación de PowerPoint. Aquí nos preguntan algo de verificación. Y nos lleva hasta la página web. Y aquí ya podemos empezar a editar este documento. Si se fijan, yo ya tengo acceso al documento completamente. Lo puedo editar. Puedo editar el título, el tipo de fuente que queremos usar. El tamaño, si lo quiero en negrita o no. Y todas las aplicaciones de PowerPoint. Y ahora, acabas de aprender cómo trabajar archivos colaborativos en Microsoft. Si tienes dudas sobre este u otros temas, visita a distancia.cl. Yo soy Daniela Saez y te doy las gracias por ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!